Los chilenos sabemos lo que es vivir un terremoto, por eso hoy nos unimos nuevamente en la campaña Juntos por Haití, en solidaridad con los miles de haitianos damnificados. Con tu aporte podemos contribuir con alimentación, higiene y acción sanitaria. En septiembre celebremos el Día del Migrante y el Refugiado, pensando menos en otros y más en un nosotros, aportando en la cuenta corriente. Juntos por Haití Juntos por Haití Juntos por Haití Juntos por Haití Juntos por Haití